Tendremos un nuevo programa llamado El Arte es Otro Cuento. Desde la Secretaría de Educación y Cultura, desde la Subsecretaría de Cultura, cordial saludo. El cuento que tendremos hoy se llama Solamente Quiero Bailar. Daniela Montalbán tiene nueve años, está en tercero de primaria y siempre, siempre ha querido bailar. Un día llegó de la escuela muy cansada, entró a su cuarto, sonó la música, comenzó a bailar y a pensar en la situación difícil de su familia porque no tenían la manera económica de pagar sus clases de baile y así poder cumplir su gran sueño. Se puso triste, se quedó pensando, se aburrió y mejor decidió acostarse para querer olvidar. Comenzó a soñar, se vio en una escuela de baile con un buen maestro. Ella inició su proceso de formación. Era una niña muy juiciosa, llegaba puntual a las clases, se exigía a fondo para poder aprender a bailar. Se esforzaba, sí, sabía que para alcanzar los sueños tenía que trabajar y trabajar todos los días porque la vida no era fácil y para llegar lejos le tenía que poner más disciplina y más responsabilidad. Su maestro vio que tenía mucho talento y por eso le enseñó más y más ritmos y movimientos, los que fueron apropiados por ella para que cada vez se volviera más y más experta y llegara a ser una bailarina profesional. Un día, en su sueño, al llegar de nuevo a casa, notó que sus peluches cobraban vida y que deseaban bailar con ella, como si su habitación fuese un gran salón de baile y estuviese repleto de personas que los querían aplaudir. Bailó, bailó con ellos, se divirtieron a tal punto que se olvidaron del mundo y de tantas angustias. Se olvidaron de la tristeza de la realidad. Conversaron a ratos mientras bailaban, parecían contarse sus sueños y parecían como si estuviesen sostenidos en el aire como si todo se pintara de colores y la existencia se volviera feliz, muy feliz. Nada ni nadie los detenía, solamente pensaban en girar y girar en sus estilizados movimientos y en la belleza de sus giros porque parecían ángeles que llegaron a la tierra para cambiar lo malo en bueno, para hacer de la vida el gozo y compartir la esperanza con todos los demás. Bailaban, bailaban, terminaron por cansarse y otra vez el dormir logró calmar su pensamiento y esta vez el sueño se amplió como tantos. Logró mostrarle a Daniela Montalbán que cuando se tenía corazón, pasión y constancia podría mostrar en todas partes su talento e incluso llevarla mucho más y mucho más allá. Porque las buenas noticias se vinieron por sorpresa y en una carta de sobre blanco, ella recibió la invitación para unirse a un ballet en su ciudad para aprender con un profesional y poder realizar las giras y los intercambios soñados para poder estar en la ciudad de los artistas, París, ciudad del romance y la esperanza, ciudad libre para triunfar y para alcanzar el más grande de los ideales. Sí, ser toda una bailarina profesional. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, este cuento estuvo de rechupete. Ah, y recuerden niños, que todos los sueños por difíciles que parezcan se pueden alcanzar. Tengo el gusto de presentar como protagonista principal de este cuento a Sofía Montoya Montoya. Ella es integrante de la Escuela de Arte y Música de la Casa de la Cultura. El cuento fue escrito y narrado por este servidor Omar Gallo. Una feliz tarde.